Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo, con trampilla y pinotinto Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos, una figura muy pesada La edad le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos El hombre tiene los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene una historia sin tiempo Viejo mi querido, viejo Ahora ya caminas lento, como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, sí, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo